Siento profundamente que como mujer, moralista, pansexual, me aventura decir que tengo un legado gigante de luchas milenarias, de mujeres que han abierto mi campo con las uñas. Mi nombre es Ela Rincón, también conocida como Elaar. Soy artista visual y moralista de la ciudad de Bogotá. El muralismo siento que es como este lenguaje desde lo que hago para conectarme con el otro y con otras experiencias. Y me parece maravilloso también poder llenar las calles de los nadie, de todo lo que está como un poco enterrado. Sobre mi inspiración, debo aceptar que lo primero siempre va a ser todo aquello que me atraviesa. Y de allí reconozco este cuerpo vulnerable en búsqueda de sanación que ha consagrado y ha encontrado las plantas como aliadas dentro de mi obra, como mi práctica de vida. La bicicleta se ha vuelto en un vínculo y cada vez que tengo un bloqueo cuando pinto, ella siempre está ahí. Siempre que me enfrento a un lienzo en blanco hay un poco de todo, euforia, miedo, felicidad. Pero intento siempre recordarme que es antes de lo que viene y que en realidad no es para tanto como sentir el miedo que siempre va a estar. Siempre he pensado que el arte tiene esa fortuna de ser herramienta para sanar, para gritar. Es una oportunidad como de darle voz a aquellos que no la tienen. Esta pieza es una especie de autorretrato. Es una narración sobre lo que soy ahora. Un sinfín como de, no sé, de certezas, pero también preguntas. Y sería lindo también que para otros llegue a reflejar algo, que se sientan identificados con lo que quiero dejar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!